¿Cuáles son las opciones? Alfredo, pocas veces te vimos tan sacado como en la jugada de la izquierda, en la jugada en la cual Vinar no cobra el penal, después tampoco decidió expulsar a Zalate, no sé si es como lo viste, ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, fue que simplemente es un partido muy emotivo, es un escenario de mucha efervescencia y es una jugada rápida y clara, que para mi modo de ver fue penal. Y bueno, lamentablemente Viviano no lo vio y entonces no puedo cobrar. Alfredo, ¿cuál era el plan de juego inicial para este rival? ¿Qué buscaste después con las modificaciones ya en el segundo tiempo? ¿En un buen proyecto que no tuvo la intensidad del primero, donde sí quizás estuvieran las ocasiones que generaron? Bueno, en realidad todo equipo que viene al parque propone un esquema muy cerrado, de dos líneas de cuatro, no solamente bocas, sino la mitad del torneo anterior. También lo hemos jugado con esa maqueta del equipo arriba, con mucha reducción de espacio hacia atrás y mucha salida rápida del contragolio. Yo creo que ese es el perfil de la mayoría de los equipos que vienen a jugar acá. Y bueno, nosotros tenemos que evolucionar de día a día en ese aspecto, ¿no? Y saber y ser consciente de que nos ponen mucha gente para defender, así que bueno, vamos a tener que movernos con espacios más reducidos. Alfredo, preguntarte por qué fue lo que más te gustó del New World, ¿dónde crees que hay que mejorar de cara al partido con Nacional y Gimnasia? Y si podías hacer una apreciación de lo que fue la vuelta de Banea o del partido que tuvo Eban en particular. Bueno, me gustó el estilo y la forma que se sigue sosteniendo y que bueno, jugar contra un rival importante de Argentina y sacarle la pelota y tenerla el 70-80% nosotros es de hoy un valor muy importante. Y después, bueno, día a día hay que tratar de generar espacio y de generar espacio para ser profundo. Y sobre Banea, bueno, como un jugador de calidad, como lo dije el otro día, de muy buena actualidad, bueno, y no le piso para nada el partido. Alfredo, dos en una, ¿por qué pensás que te faltó profundidad en Jules? ¿Y si crees que lo de Milano fue solamente un error? Bueno, siempre cuando te arman dos líneas de cuatro bien cerca del arco rival, la profundidad cuenta encontrar y conseguir la profundidad. Yo siempre digo que si uno concreta un gol, el equipo rival modifica esa manera de jugar y bueno, y se abre un poco más el campo para poder ser más profundo. Cuando uno no puede convertir, el sistema rival se vuelve cada vez más conservador, más pragmático y es lo que sucede, mucha gente defendiendo y bueno, y se hace difícil poder penetrar la otra línea de cuatro. Además, creo que no es el desafío que tengamos durante el cuarto de este semestre, porque sabemos que la mayoría de los equipos que vienen al parque proponen esta clase de partidos. Alfredo, ¿cómo te preocupa la falta de goles? No, creo que goles como he hecho siempre. En el torneo anterior, si no lo equivoco, casi en la totalidad de los partidos hemos convertido goles. La verdad es que si seguimos de esta manera, el gol va a caer por decantación y bueno, y me dejan tranquilo que no nos convirtieron y que la parte defensiva se preocupó en esto. Alfredo, vamos en el tiempo para Central Fox. ¿Cómo viste la jugada penal? ¿Y si pudiste hablar con Miguel o con el asistente 1 o Siga? ¿Y qué interpretación hicieron ellos de esa jugada? No, no, vamos a hacer una jugada virtual y determinante del partido y que bueno, que fue penal, pero hasta ahí tiene que llegar el análisis. Yo creo que fue una jugada que fue rápida, que fue un enganche rápido del primer de Maxi, bueno, que tuvo una barrida apulosa del defensor de Boca y que creo que fue penal, pero el preferido lo vio y bueno, hasta ahí llega el análisis. Y bueno, no tengo un jugado mucho más para decirlo. Alfredo, hasta lo que me preocupa esto, no han podido cortar la racha. De los 8 se ganan el año pasado y si crees que se puede llegar a tornar anímicamente peligrosa teniendo en cuenta que este equipo, bueno, atravesó en algún momento con Diego Caña la misma situación que se ha llegado el partido. No, no, siempre uno es optimista y más cuando el funcionamiento está bien y si hoy hubiésemos ganado, en este momento estaremos hablando de otra manera y analizando el partido de otra manera. Estoy seguro de que hubiésemos dicho que el equipo está bien, es el tacto y que tiene mucha presión de pelota y que es lo que sucedió, ¿no? No, sinceramente creo que en momentos puntuales del partido, Orión se manifestó bien y en esa jugada puntual del penal ya casi cerraba el primer tiempo, hubiese sido determinante para todo lo que venía. Después, bien, escuchado. Alfredo, lo que ha hecho es el resultado, ¿no? Y aprovechando que el partido de la Copa, el recambio que tiene que haber, ¿se va a con lo mejor? ¿Se va a reventar a lo mejor en el segundo de los jugadores de cáncer? La historia del Nul implica que hay que afrontar cada partido como con lo mejor y así lo vamos a hacer. ¿Los mejores jugadores que han salido hoy como uno de los primeros once? No, no, yo no digo que los jugadores no son los mejores. Uno en estos días analiza el plantel como está y va a poner los mejores, voy a poner los mejores que consiguiera para la ocasión. Gracias. 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 Gracias.